La energía es fundamental para nuestras actividades. Por ejemplo, para transportarnos, para iluminar nuestro hogar, para cocinar o conservar alimentos, para climatizar un espacio o para encender los artefactos que utilizamos. Nuestro país avanza hacia una matriz energética renovable, limpia y sostenible, en base a un desarrollo que considere lo económico, social y ambiental. Estamos promoviendo el buen uso de la energía para reducir los efectos del cambio climático. Te invitamos a ser un actor relevante en este proceso. Para ello, el Ministerio de Energía realiza talleres y actividades de formación ciudadana que son difundidos y aprovechados en todas las regiones del país. Además, puedes conocer nuestros recursos didácticos, interactivos, juegos y otros materiales educativos. La Maqueta Interactiva de Energía, EnerCity, es un recurso educativo transversal a todos los sectores de la sociedad y pretende acercar participativamente conceptos como ¿Qué es la energía? Las distintas fuentes de energía que participan en la matriz y su conexión en un sistema eléctrico nacional, además de los diversos usos de la energía en nuestro país. Infórmate de los avances del sector energético nacional y sus oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas a través de energías renovables y eficiencia energética. Acércate a nuestras seremías de energía y contacta al profesional encargado de educación y difusión. Te invitamos a utilizar estos conocimientos en la toma de decisiones acorde a tus necesidades. Conoce y aprende más de energía sostenible y eficiente en www.miaenergia.cl Ministerio de Energía. Gobierno de Chile.